El técnico salió a dar una conferencia de prensa y antes de comenzar con las preguntas y respuestas, en tono muy serio comenzó a decir que aunque respeta la profesión de la prensa porque en el algún momento la ejerció, no iba a permitir que nadie se metiera en su vida privada. En particular se dirigió a una reportera de nombre Montserrat de Oro Deportes, a quien la vetó por preguntar cuestiones de índole personal. Puente invitó a Montse a retirarse de la sala de prensa y la chica accedió. Cuando se dirigía a la puerta, Rafa la volvió a llamar para decirle que todo era una broma.